Hola, hola Hola, hola Que les vaya muy bien Este matrimon Sé que Alex es lindo y está hecho muy paraíso Que Dios los bendiga Bueno, en vista de que el padrino no está porque como saben, tuvo que salir escapado para la U Yo creo que lo que te he dicho y lo que le ha dicho a Alex sobra mis mejores deseos para lo que necesiten esperamos ser La pareja modelo como dijo el padre, es un poco costosa pero de todo corazón, nos honra muchísimo ser parte de ustedes, ser parte de este día tan especial y ojalá que la amistad y el cariño que dure por mucho tiempo y llegamos celebrando eventos como nacimientos como cumpleaños, como aniversarios por mucho, mucho, mucho tiempo, porque realmente el cariño es enorme, nos quiero muchas felicidades ¡Qué suerte! No, no, pero... No, Helen, muchísimas felicidades a Helen también que disfruten bastante y que sea bien largo y aguantarse a Helen va a estar difícil Gracias A Helen la conozco hace más de 15 años tengo el honor de ser una muy buena amiga la quiero montones le deseo lo mejor de los mejores que ella es una gran mujer una gran novia, una gran amiga, una gran hija y no tengo la menor duda de que sea una gran excusa mil bendiciones para mi querida amiguita ¡Ay! ¡Está muy lindo! ¿Cómo me agarro de repente? Bueno, Helencita Alex llegó el momento esperado espero que les vaya súper bien que la decisión que toman hoy guíe siempre sus corazones y que el amor que nos acompaña siempre nos acompaña toda su vida yo les deseo mucha felicidad y espero estar con ustedes también mucho tiempo como amiga ¡Chao! ¡Mucha suerte! Bueno ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡De una vez amigo! Bueno, sí, sí de que lo quiero mucho y que le deseo lo más lindo que puede desear uno para un hijo tan especial como ha sido Alexander que Dios lo bendiga que tenga muchos hijos y que nuestro angelito que tenemos en el cielo siempre lo va a proteger porque mi hijito lo amaba y siempre vamos a estar muy felices con él y con ella y que no va a tener solo la casa de él está la de nosotros va a seguir siendo más él todavía y lo amaremos siempre ¿Será eso? Ya Un saludo para Alex y para Helen para mis hijos que voy a querer y a comprender voy a tratar de ser muy respetuosa de orar mucho por ustedes de quererlos mucho de llenarlos mucho de bendiciones cuente con que me tienen siempre a la disposición en la hora que me necesiten y los amo mucho que me quieren que yo o sea ¡Ven, habla! ¡Ay Alex! ¿Usted bien sabe lo que yo lo quiero Alex? ¡A los dos! ¡A Helen! ¡Porque ahora Helen es parte de nosotros! Y ya sabe como lo queremos pero ante todo quiero decirles Cuando tengan disgustos, nunca dejen pasar media hora sin resolverse, sin buscarse el uno al otro. Porque la lectora decía muy bien, como tienen que tener paciencia y comprenderse uno a los otros. Alex y Helen, los amo y les deseo la felicidad más grande. Que el Señor me lo llene de muchas bendiciones y lo quiero mucho, Alex, te amo. Alex y Helen, muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Hoy y siempre, y decirle a Alex que no se preocupe, que seguiremos siendo ángeles de su mamá, que nunca la vamos a dejar ni abandonar. Que ella sabe que ahí vamos a estar con ella siempre, y que Dios los bendiga para siempre, y les dé mucha paz y prosperidad. Yo les quiero decir, o les quiero decir, que los queremos mucho, que vivan siempre en nuestros corazones para lo que necesiten y lo que han sido, algún consejo, lo que ustedes quieran, seguimos siendo los ángeles de su mamá. Gracias. Y que sean muy felices. Helen y Alex, Mel y yo queremos felicitarlos por este gran paso que han dado. La verdad que creo que han tomado la mejor decisión de sus vidas, y esperamos que estén juntos por siempre, y que sepan que cuentan con nuestro apoyo, nuestra colaboración, en todo lo que les podamos dar. Para no ser tan serios, yo realmente espero y anhelo en mi corazón que hoy te suelten los 78 brochas de tu pantalón. Un beso y un abrazo, y te quiero mucho. Que disfruten miles. Alex, hágase morado, ma, ahora. Eso ha pasado mucho tiempo, recuerdo cuando estabas comenzando con Alex, y la verdad de todo corazón, que disfrutes tu matrimonio. Alex, cuídense mucho los dos, quiérense mucho, que Dios les llene de bendiciones, y recuerden que el éxito del matrimonio no es tan que los dos piensen igual, sino que piensen juntos. Un besote para los dos, que Dios los bendiga. Quiero desearle a Helen lo mejor de lo mejor, y que tenga una vida muy feliz a la par de Alex, y que sean buenos cuentos y vivieron felices para siempre. No taparme porque el pudor me da. Es super igual taparme. Usted me dice. Hace cinco minutos. Hace cinco minutos y yo estoy tapando de aquí. Qué pena, Alex, es que el pudor de cariño, ¿verdad? A Helen y a Alex, de verdad, toda la felicidad del mundo. Son una pareja lindísima, y yo sé que Dios les va a bendecir mucho esta unión, y nos va a cuidar siempre para que tengan un matrimonio perfecto. Los quiero mucho. Son una pareja lindísima, que los quiero mucho. Que tengan una casa preciosa, que cuenten conmigo y con Julia para todo lo que quieran, para siempre, y que estamos para ayudarlos. Y muy importante, que nunca se despeguen de Dios, y que eso les va a ayudar en matrimonio perfecto. Que la voy a querer siempre, que la voy a respetar siempre, y que siempre voy a estar pendiente de ella, aunque estemos lejos físicamente.